Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra vida laboral todos hemos cometido alguna vez alguna falta de criterio. No va a ser ni la primera ni la última. Las vamos a seguir cometiendo. La clave está en que estas faltas de criterio sean cada vez menor con las herramientas que te vamos a dar aquí y hoy. De manera que si quieres saber cuáles son las técnicas que yo utilizo para que esas faltas de criterio vayan disminuyendo y sean cada vez menores, te sugiero que te quedes con nosotros. Mi nombre es Jonathan Silva y hoy vamos a hablar acerca de cómo ir disminuyendo nuestras faltas de criterio. Vamos a hablar de dos grupos de falta de criterio, uno por exceso y el otro por carencia. Vamos primero a los excesos. Por ejemplo, algo clásico que me ha pasado durante toda la vida es llegar, por ejemplo, a una obra de construcción, a una empresa manufacturera en donde hay trabajadores que están con arnés de seguridad, bastante caro por lo demás, pero no tienen ningún punto de anclaje. Es decir, el arnés de seguridad no es más que parte de la indumentaria que lleva el trabajador, pero parece una suerte de maquillaje, una suerte de adorno, más que un dispositivo anticaídas. Otro ejemplo clásico es cuando un trabajador está en un primer cuerpo de andamio y está con amortiguador de impacto. Cuando sabemos que el amortiguador de impacto tiene que ser utilizado por sobre los 6 metros de altura, porque si contamos la altura en donde el trabajador está afianzado, más el largo de la cola de vida, o del cabo de vida propiamente tal, más cuánto es lo que se expande el amortiguador de impacto, dan aproximadamente entre 5.6 metros dependiendo de la marca y modelo de la arnés de seguridad y del cabo de vida y dependiendo también de dónde el trabajador está afianzado. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con un trabajador, ¿verdad?, con un arnés de seguridad, con un amortiguador de impacto en el primer cuerpo de andamio, obviamente cuando este trabajador caiga va a caer al piso. Por lo tanto, ahí tenemos una falta de criterio por exceso. Otra falta de criterio que es más de origen administrativo, tiene que ver, por ejemplo, cuando ingresan a cuadrilla de trabajadores a trabajar o en una obra de construcción o en una empresa manufacturera y tienen que desarrollar una labor de mantención, por ejemplo, por fallo de una máquina, el que yo no deje ingresar a un supervisor por la falta, por ejemplo, de un examen ocupacional, para mí es una falta de criterio, porque en definitiva el supervisor únicamente va a supervisar la labor, va a estar mirando. Por lo tanto, yo tengo que dejar en claro al supervisor que él no puede ponerse a ejecutar trabajo, que dicho sea de paso, esa tampoco es su labor. Pero me parece una falta de criterio o un descriterio el que el supervisor no pueda hacer ingreso a las instalaciones si es que no tiene el examen ocupacional, porque él no va a ejecutar labores, porque él no va a desarrollar los trabajos que va a desarrollar la cuadrilla. Sin perjuicio a eso, si alguno de la cuadrilla que va a subirse en altura, alguno de la cuadrilla que va a ejecutar alguna labor no tiene el examen ocupacional, obviamente, en ese caso, no debo dejarlos trabajar. Bien, ahora veamos ejemplos de falta de criterio, pero por carencia. Un ejemplo clásico es cuando llega una obra de construcción, por ejemplo, y veo a trabajadores junto a la vertical de una excavación en la cual no hay estudio de mecánica de suelo. Sin perjuicio a eso, el experto en prevención o el ingeniero de obra mandó a poner una malla tipo bizcocho y mandó a poner lechada de cemento. Sin más lejos, la lechada de cemento es bastante buena, porque lo que hace es permitir que la humedad relativa del terreno se mantenga en orden natural. Es decir, no es ni muy seca ni muy húmeda. Cuando mantiene su humedad natural, previene o controla el riesgo de que se venga abajo. Si está muy seca por la acción del sol, la pared de una excavación se va a venir abajo. Si está muy húmeda porque, por ejemplo, en la instalación del costado hay una jardinera y al conserje se le ocurrió regar, ahí vamos a tener una humedad superlativa y también se va a venir abajo. Por lo tanto, al tener trabajadores trabajando junto a la excavación solo con la lechada de cemento y una malla tipo bizcocho, no es claramente suficiente. Para eso se tiene que hacer una mecánica de suelo que venga antes y venga dentro de la evaluación del proyecto. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de una falta de criterio pero ya por carencia. Es porque alguien quiere ahorrarse un poco de dinero para poder ejecutar un trabajo y ganar más dinero. Pero en definitiva, eso puede ser un arma de doble filo porque el día de mañana puede venirse una excavación abajo y hemos tenido muchos accidentes graves y fatales por causa de derrumbes. Otro ejemplo, pero clásico, es cuando veo trabajadores trabajar afianzados a una cuerda de vida, lo que me parece muy bien. Pero esta cuerda de vida está completamente, ¿verdad? Como se diría en términos coloquiales, guateada. No, o sea, la cuerda de vida tiene que estar en todo momento tensada. Por lo tanto, si voy a instalar una cuerda de vida, tiene que ser con un tensor. Ahora bien, si no está tensada, lo que va a hacer es que si tengo dos personas ancladas en un tramo de 15 metros, que es lo que me permite la norma, al momento de que uno se caiga, va necesariamente a generar que el otro trabajador se caiga y se golpee justo al medio porque la cuerda de vida no está tensada. Es lo mismo que podríamos decir, por ejemplo, un racimo de uva. Es decir, se van a golpear, en definitiva, ambos trabajadores que estén conectados en la misma cuerda de vida. Y eso no persigue o no logra, ¿verdad?, el objetivo que tiene una cuerda de vida, que es básicamente de detener una caída eventual de un trabajador. Por lo tanto, ahí tenemos también otro ejemplo de descriterio o falta de criterio, ¿verdad? Que si bien es cierto, es loable, ¿verdad?, que se instale una cuerda de vida, pero si se va a instalar, o se hace bien, o mejor se busca algún otro dispositivo de anticaídas que cumpla la función. Bien, por último, tenemos el ejemplo que también es bastante clásico, en el cual siempre veo en obras de construcción barandillas en borde de losa, ¿verdad?, que tienen unos paramentos verticales que son bastante, bastante débiles. No hay ningún estudio de cálculo con respecto a esas barandillas. Sin ir más lejos, la norma chilena 998 establece que en pasarelas, andamios y en toda estructura en donde se requieran barandillas, estas barandillas tienen que tener una contención de 150 kilogramos por cada metro lineal de la barandilla. De manera que si estas barandillas, por lo general, que se instalan, ¿verdad?, son unas barandillas de madera que no tienen ningún cálculo, no hay nada de respaldo al respecto, ¿verdad?, que me asegure que esa barandilla va a ser capaz de contener un impacto de 150 kilogramos fuerza por cada metro lineal. Por lo tanto, ahí también tenemos una falta de criterio. Bien, veamos ahora cuáles son las técnicas que yo utilizo para ir disminuyendo paulatinamente estas faltas de criterio. Es importante señalar que las faltas de criterio no se van a ir de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino y es parte de un método de trabajo. La primera técnica es saber cómo funciona. Es decir, para yo poder arreglar una bicicleta, tengo que saber cómo funciona. Para yo poder saber, ¿verdad?, si una cuerda de vida está bien o mal instalada, tengo que saber cómo funciona. Por lo tanto, ahí está la primera responsabilidad del experto en prevención. Por lo general, cuando a un experto en prevención le hacen la pregunta propiamente tal. Oye, ¿qué sistema anticaída vamos a instalar en ese lugar? Y tiene que ser rápido y tiene que ser ahora. Bueno, si usted no lo sabe, tiene que decir que no lo sabe. No puede mandar a los trabajadores a trabajar con una medida correctiva, una medida de control, ¿verdad?, de ingeniería, si no sabe si esta realmente funciona o no. Por lo tanto, hay que interiorizarse, hay que preguntar, hay que googlearlo, hay que ponerse a ver las certificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay que informarse, hay que tomar decisiones de manera informada. Si no está el tiempo para eso, lo mejor es decir y ponerse rojo una vez, ¿verdad?, y decir, no lo sé. Dame tiempo para informarme y te voy a dar la respuesta fidedigna y clara. Pero no tomar decisiones sin el conocimiento previo, sin saber cómo funciona. La segunda técnica. La segunda técnica es muy importante. Hay que involucrar a supervisores y trabajadores. Los que tienen la evidencia empírica de cómo funcionan las cosas son los mismos trabajadores y supervisores. Ellos, cuando hay una falta de criterio, son los que primero se dan cuenta, porque ellos saben, ellos están en la ejecución y son los que primero se dan cuenta de que una determinada medida preventiva o de control de ingeniería va a servir o no va a servir. Porque ellos llevan 20, 30 años ejecutando el mismo trabajo. Ya han pasado por distintos expertos en prevención como jefes y saben, ¿verdad?, cuándo un experto en prevención se equivoca y cuándo no. Hay que sincerar las posiciones. Básicamente, hay que preguntarle a ellos ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión respecto de esta medida preventiva? Y ellos van a dar su opinión. Es decir, tiene que ser un consenso entre supervisores, trabajadores y el experto en prevención para que, en definitiva, ellos también se sientan involucrados en la medida de control. Tercera técnica. Siempre ten más de una alternativa. Esto es bastante importante porque, en definitiva, cada organización es totalmente distinta la una de la otra. Por lo tanto, hay organizaciones que sí tienen los medios económicos como para poder desarrollar una determinada alternativa. Pero, en definitiva, hay otras empresas a las cuales vas a llegar con la alternativa más cara y, por lo general, ellos te van a decir que no se puede hacer. Y, básicamente, lo que estás haciendo es traer más problemas que soluciones. Siempre tratar de pensar en una alternativa que sea eficaz. Es decir, que cumpla el objetivo y que involucre menor cantidad de recursos, menor cantidad de tiempo o que involucre menor cantidad de logística, etc. Por eso, siempre ten más de una alternativa. Cuarta técnica. Saber cuáles son las debilidades y fortalezas de la empresa. La misma empresa, cuando yo la conozco, sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. De las fortalezas puedo sacar provecho y puedo hacer que los mismos trabajadores vayan, ¿verdad?, ejecutando de manera eficiente y eficaz todas las medidas de control que yo estoy ejecutando. Porque sé cuáles son sus fortalezas. Fortaleza en conocimiento, fortaleza física, fortaleza psicológica, etc. Esa fortaleza me la da, verdad, la evidencia empírica, el conocimiento que yo tengo de la organización para poder sacar provecho de las fortalezas y poder saber también cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades de la empresa y, por lo tanto, tener claro y tomar decisiones en función de ellas. Por ejemplo, y para que quede claro, una de las fortalezas que yo veía en alguna de las empresas que asesoré era que su jefe de obra tenía experiencia en edificaciones de altura. Por lo tanto, con él yo podía consultar muchos aspectos relativos a las edificaciones de altura. Sin ir más lejos, recuerdo que las pantallas perimetrales, la forma de colocar una pantalla perimetral en un edificio de altura, él la tenía bastante, bastante sabida. Si bien es cierto, él no tenía que instalarlas, pero sí saqué provecho de su experiencia para explicar a aquellos trabajadores que tenían que instalar las pantallas perimetrales de la experiencia que tenía el jefe de obra. Es decir, saqué provecho de las fortalezas que tenía la organización. Bien, por último, la quinta técnica tiene que ver con la política de la empresa. Si bien es cierto, los sistemas de gestión piden que la empresa tenga políticas publicadas, capacitadas, verdad, formalmente, etcétera, por lo general, lamentablemente, me he dado cuenta que las políticas no son una piedra angular para la empresa, no son el caballito de batalla. En otras palabras, son más que nada un adorno y sirven para ciertas fiscalizaciones o sirven para ciertos procesos de auditoría y acreditación en las normas ISO, en las OSAS, etcétera. Sin perjuicio a eso, muchas veces me he dado cuenta que la política no pasa a ser en algunas empresas, no en todas, pero en algunas empresas no pasa a ser más allá de un papel de buenas intenciones. Bueno, esas buenas intenciones tengo que volverlas reales. Es decir, yo como gestionador de recursos logísticos, humanos, materiales, etcétera, tengo que hacer que esas intenciones, verdad, que esa visión, que esa misión que tiene la empresa se lleve, verdad, a la práctica. Para eso, yo voy a evitar, verdad, y con eso yo voy a evitar faltas de criterio porque en definitiva si veo que un supervisor está cometiendo una falta de criterio tengo que hacerle ver que eso no va con las políticas de la empresa y si la empresa tiene como política disminuir, verdad, los riesgos al mayor control que se pueda y establecer un bienestar con los trabajadores, etcétera, proteger la vida y salud de los trabajadores, etcétera, bueno, lo que tengo que hacer es poner en práctica la política y hacer difusión de esa política en cada capacitación, etcétera, para que el día de mañana cuando se presenta una falta de criterio apelar a la política de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Bien, espero te haya gustado el video, te pido que si te gustó por favor danos un like, también te pido que compartas este video si es tu primera vez por acá por favor suscríbete a nuestro canal y bueno, nos vemos en la próxima recuerden que subimos videos de manera semana, chao, chao.